Sube el volumen a tu estereo, esto es la compañía Edición, clase A. Déjame tocar a la puerta de tu corazón. En todo el territorio nacional, escuchas a Alexander DJ, El Salvador. La luna y el sol posados de luz en mi corazón. Se está muriendo sin querer, como la luna brillaba en tus ojos, como el sol ardiente quemaba tu piel. Y yo quiero calcinarme en ti, y yo con besos me recorrí, y yo que hoy sufro de soledad. Tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar. Ay, ven, yo te necesito mi amor. Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser. Ay, ven, yo te necesito mi amor. Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser. Ay, ven, ay, ven, y a mi cuerpo se atrevecer, sentir tu latido en mi piel, oír tus gemidos. Y yo quiero calcinarme en ti, y yo con besos me recorrí. Con besos me recorrí. Y yo, que hoy sufro de soledad. Tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar. Ay, ven, yo te necesito mi amor. Ay, ven, y el amanecer en tus brazos. Ay, ven, después de entregarte mi amor, desplomar mi cuerpo y pasión, en un tierno abrazo. Ay, ven, yo te necesito mi amor. 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 Soy arena del desierto Voy volando por el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Voy con tibia y mi aliento Voy cercando tu sensura Las áreas tan oscuras Que solíamos amarnos solamente con tiras Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que siento Cosas que oculté por miedo La compañía Edison Cada vez que veo un nuevo amanecer Me levanto triste sin saber por qué Siento una agonía que me da alegría Y dolor después Si al menos supiera que fuera por ti O fuera por alguien que me haga sentir Este sentimiento y ese amor inmenso Que antes no viví Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tu mirada Y ese amor inmenso Que antes tú me dabas Y me siento alegre Por tener tu cuerpo Pero ya no estás Ando por las calles como un loco más Buscando un detalle para recordar Para hablar con alguien Y esperar que pase otro día Y tu alma Al volver a casa Y al pensar en ti No sé qué me pasa Que vuelvo a subir Y no tengo duda Que esa cara tuya Me hace muy feliz Esa sombra loca Sigue ahí en mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tu mirada Y ese amor inmenso Que antes tú me dabas Y me siento alegre Por tener tu cuerpo Pero ya no estás Esa misma sombra Que llega a mi cama Esa que me toca Esa que me llama Esa sombra oculta Que me quita el sueño Esa eres tú Esa sombra loca Que llega a mi cama Se toca Mi boca Se toca Y me llama Esa misma sombra Que a mí se me esconde Tiene tu silueta Y lleva tu nombre Esa sombra loca Que llega a mi cama Se toca Que me toca Siento que me llama Yo pienso En este amor inmenso Tus caricias Con mirada Contigo aprendí a vivir Que te amore en silencio Cada anochecer No me cederlo a mi Y estoy diciéndote Tengo que ser mi neguilla Y me cederlo a mi piel Amiga Amiga Como una mujer Para poseerte Para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Mi vida a mí Solo verá Tu reflejo Y esa indiferencia A mí me va a matar Quiero ser tu dueño Quiero ser Tu amante Y la ilusión Que tienes De sentir Y que te ames Ya se da El amor perfecto En todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor Amiga Contigo aprendí a vivir Que te amore en silencio Cada anochecer No me cederlo a mi Y estoy diciéndote Tu beso en mi neguilla De en cara a mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Me siento Que voy a decidir A decir la verdad Amiga Pásate el corazón Que estoy cerca de ti No miento Y sabes que yo a ti No te podría mentir Es que tú no entiendes Que te estoy amando Que tu amor Sé que soy Tanto me hace daño Me duelen tus besos Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Quiero ser tu dueño Quiero ser Tu amante Y la ilusión Que tienes De sentir Y que te ames Ya se da El amor perfecto En todas partes Y que estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor Amiga Amor es como el nuestro Que daña muy pocos Plas y aparte Si loca en estrellas Sin oír deseos De sojar una raza Y es cosa de tonto A nadie le interesan A nadie le interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el hueso No debe morir No debe morir jamás Sábanas Sábanas mojadas Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro La compañía Edición Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor En las noches cuando se acuesta En mi fotografía empieza Que he sido yo Su gran amor Yo a lo que nada le importó Lastimar aquella flor Como radiante Yo Yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro Sufro Cuanto sufro Sufro Y oro Sufro 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 Me volvieron a hablar de ella Y esa noche Y esa noche a cerrar la puerta Rompí a llorar Me sentí nuevamente en ella Su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar La quise más Yo 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 Al que nada le importó Lastimar aquella flor Tan radiante Yo 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 que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro 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 Cuanto sufro 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 Y oro Y es que en mi oro Sus besos Sufro 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 Y oro Y lo que en mi oro Me volvieron a hablar de ella, mi corazón me sintió tan cerca como ayer Si, es un poco iluso, díselo, crees que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches, vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor podrás de ti despintarlo, que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes, vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van, brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás, tendrá tu amor en sus caras No lo quieres, no lo engañes, vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van, brillando sobre tu piel Tu piel Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Que el amor de los dos, el que una vez fue el mejor Hoy me lastima, hoy me lastima Es preciso decir que no, cuando me hiciste otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor Del amor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios Que un buen amor, te dé su abrigo Y estoy, buscando valor, para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti Me quiero morir, por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por mí No piensas que ya no soy todo Soy mayor que tú Piensas que con eso voy a atarme a tus sentimientos Es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú piensas que soy como aquel que voló tu inocencia Sé que soy del estima, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo por ti Es que Dios me mandó para ti Adorarte toda la vida Siente, soy el hombre que muere contigo Amor, te respeta y nació para ti Y llena de mi vida Siente, soy el hombre que piso la rosa y creyó que se marchito Y yo entretengo a tu amor Y te protegeré Y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Ya entrégate Si yo lo tiemblo es por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorar, adorar la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Yo sí te amo y vivo por ti Mi linda querida Dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidar Dime si con el tiempo mis huellas pudiste borrar Dime si no mencionas mi nombre, dime si no preguntas por mí Dime si alguien te lleva en sus brazos muy lejos de aquí Dime, día junto a mí no vale más que todo el tiempo que te ofrecen los demás Dime si puedes distinguir, sabes apreciar el cuantos te vi Dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidar Dime si con el tiempo mis huellas pudiste borrar Dime si no mencionas mi nombre, dime si no preguntas por mí Dime si alguien te lleva en sus brazos muy lejos de aquí Dime si alguien te lleva en sus brazos muy lejos de aquí Dime si no mencionas mi nombre, dime si no preguntas por mí Dime si alguien te lleva en sus brazos muy lejos de aquí Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidarme ¿Cómo olvidarte así de mí? Si te di lo mejor de mi vida en un instante Dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidarme En el diario de tu amor ya me enteré que no has podido borrarme Dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidarme Dime tú, dime tú, dime tú si hay alguien en mi lugar que pueda llenarte Dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidarme Dime si con el tiempo esta pasión de tu cuello ha podido arrancarme Dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidarme Dime si se me ha hecho difícil borrar las huellas que sobre mi cuerpo dejaste Dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidarme Sé que se te ha hecho la vida difícil tan lejos de mí Y tan fácil que me encontraste Dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidarme Tanto temor que sentí de pensar en noventa Y ahora vives tan distante Dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidarme Cuando te estrechen los brazos otro hombre Ten mucho cuidado que no se te sape mi nombre Dime tú, dime tú si has podido olvidarme Si no puedes borrarme de ti Recuerda que también yo pienso en ti Búscame en mis redes sociales como Alexa te dice El Salvador